¡Gracias de verdad! Yo suco realmente ser guapo, saludos a nuestros compas, el buen Ortix que está por acá echándole ganas, de verdad, padrísimo. Y ustedes me dicen que ya se iniciamos, vamos a botarnos una pasarela, jeans colombianos, opening jeans colombianos, híjole. Si de por sí las mujeres bellas son bellas, ahora con esos pantalones, con esos jeans se van a ver más hermosas de los que son. ¡Mira que está la china! ¡Qué feo, pinche china! ¡Vente, ven! ¡Ven, china! ¡La china de fiesta mexicana que está haciendo calor! ¡Pinche china, qué gusto verte! ¿Cómo estás, chinita? ¿Cómo estás? ¡Pinche gustazo, china! ¿Cómo estás? Oye, yo soy muy contenta el día de hoy por estar aquí con nuestros amigos del Patrón, donde hay muchísimos artistas, pero yo quiero escuchar atrás, el grito de todas las viejas cabronas. ¡Vamos! Y así, guapo, vamos a iniciar la pasarela el día de hoy con todas las muchachas. A los matos, por si están solteros, pueden agarrar algo, ¿eh? Así que, iniciamos con la pasarela. Ahí está listo, iniciamos con la pasarela, guapo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso para ellos! ¡Y mentira! ¡Ocas a tus pantalones son más hermosos! y con muchos aplausos también que recordar, señores, más adelante sigue la etapa por el semilla físico de eso. Las morbas con lencería china. Oye, sí, la conocía, sí se le dan los ojos con la melodía cosita. Oye, nada más también la china no es lencería, así como la venta bonota, al rato lencería la china también víctor. Ya no, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. El patrúrón, el patrúrón, ¿no? ¿No era así como lo hizo eso para hacer algo tan tan chato? No, él me mandó directamente a mi chato. Entonces creo que lo hizo así. ¿Lí! ¿Qué piensas? ¿Esto es tan tan chato y esa trámina chica tan chata y huele. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!